Música Titulares a esta hora de la mañana con normalidad funciona el tránsito urbano del eje sur luego de estar dos días paralizado Pelotos y empresarios llegaron a un acuerdo y se les canceló parte del salario el fin de semana El transmetro y las unidades de la policía apoyaron a los vecinos en el transporte Continúan las muestras de rechazo al traslado de la ex vicemandataria Roxana Valdetti Al hospital de especialidades de la colonia Valle del Sol en la zona 4 de Misco Los vecinos deciden declarar a Roxana Valdetti como non grata Ella seguirá recluida por tiempo indefinido Protestas anuncian los vecinos de San Cristóbal Misco Tras la lenta respuesta del gobierno de Otto Pérez Leal al alcalde de la comuna Afirmando que habilitará ruta alterna para lograr fluidez del tránsito En otros hechos importantes preocupados por el incontrolable deterioro de la ciudad de Antigua Guatemala En Zacatepeque se han sufrido ya los últimos años Los vecinos solicitan por eso al Ministerio de Cultura poder inscribirla en la lista de lugares patrimoniales en riesgo En Noticias del Mundo en Brasil continúan los trabajos de búsqueda de posibles sobrevivientes Tras el desastre el rompimiento de diques de una empresa minera que arrasó con varios poblados Y más noticias internacionales Una sorprendente inmensa nube sorprende a los vacacionistas y residentes de Sidney, Australia El fenómeno denominado como apocalíptico se ha vuelto viral en las redes sociales Vamos ahora entonces con las inolvidables En un ratito viene parte de lo que tenemos para compartir con ustedes Casi las 7 de la mañana ya Buen día Chapines Arriba Guatemala Como empieza la mañana Una buena jornada para todos los que nos están sintonizando Y bueno en vivo estamos observando imágenes de Calzarus Del tránsito que va recorriendo y mostrando lo que está pasando Gracias por estar del otro lado Por acá usted se entera de lo que está sucediendo en Guatemala y el mundo ¿Y qué está pasando en las calles de Guatemala? Pues Dalia Santos como siempre Vocera de la PNC tiene el reporte completo de lo que está ocurriendo Si hay algún incidente preste atención Porque Dalia con mucha certeza nos va contando lo que ocurre en este lunes Buen día Dalia, bienvenida a BLM Noticias Adelante con el reporte, te escuchamos Gracias Ricardo, muy buenos días Gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Mañana Y efectivamente hemos estado monitoreando los ingresos a la ciudad capital Que a esta hora es donde se genera mayor complicación por la alta carga vehicular Y también tomando en cuenta algunos percances viales que se han reportado en horas de la madrugada Como se dio a conocer a través de Viva la Mañana Un percance vial a la altura del kilómetro 25.5 de ruta interamericana Eso de las 5.30 de la mañana mantenía tránsito lento A la altura del kilómetro 30 jurisdicción de San Lucas De ingreso a la ciudad capital Hasta el momento pues ya la PMT de esa jurisdicción Ha reportado que estos vehículos han sido movilizados de la vía Y que mantienen pues el tránsito fluido de ingreso Hacia la calzada Roosevelt y jurisdicción de Misco También se informa por parte de la PMT de Misco Que a partir de las 5.30 de la mañana Se habilitaron los carriles reversibles dentro de su jurisdicción Tomando en cuenta que desde muy temprana hora Ha estado supervisando el tránsito vehicular Pero es poca la carga vehicular que circula en esos sectores Por lo tanto se recomendó habilitar estos carriles reversibles 15 minutos más tarde También se supervisa el ingreso sobre carretera El Salvador Donde se informa que en mediaciones de Fraijanes el tránsito está totalmente fluido El carril reversible está habilitado del kilómetro 17 al kilómetro 12 Con dirección hacia el centro de la ciudad capital Y también se ha supervisado ruta al Atlántico Donde se está informando que sobre calle Martí A inmediaciones de la parroquia pues ya se tiene tránsito lento De ingreso hacia la zona 1 y zona 2 Y también se ha supervisado que la salida del barrio San Antonio Mantiene lentitud en el tránsito vehicular Así que la ruta que presenta mayor carga vehicular esta mañana Es ruta al Atlántico de ingreso a la ciudad capital También se ha supervisado ruta al Pacífico Donde se tiene totalmente libre de obstáculos No hay ninguna novedad reportada en ese sector Incluso se ha supervisado la salida del Segma El ingreso de la calzada Raúl Aguilar Batres Y se mantiene tránsito fluido En esos sectores PMT Vía Nueva mantiene habilitados los carriles reversibles Y no hay complicaciones de movilidad Ni para las personas que circulan hacia la ciudad capital Como también las personas que están llegando hacia el sur del país Así que esta mañana y a esta hora Se reporta sin mayor complicación Esperemos que pueda continuar el panorama vehicular Así en los próximos minutos Pero a través de Viva La Mañana le daremos a conocer Cualquier detalle que se genere Y por supuesto que se convierta en noticia Con relación al tránsito vehicular Es la información para ustedes Buenos días Muchísimas gracias Dalia Santos Actualización del tránsito Como siempre el reporte De lo más relevante ocurrido En las calles de Guatemala Gracias Dalia por la información Y ahora sí Lorraine nos lleva a hacer historia Por supuesto conociendo las efemérides Hechos importantes que suceden Un día como hoy 9 de noviembre Y ponemos en pantalla este reloj virtual Que nos permite llevarnos a este año de 1938 En Alemania los nazis detienen y destruyen las propiedades De más de 35 mil judíos en esta noche Conocida como la noche de los cristales rotos Seguimos entonces y nos vamos hacia 1967 En Estados Unidos se edita el primer número De la revista Rolling Stone Un 9 de noviembre de 1967 Sale finalmente la revista Rolling Stone 1998 en el Reino Unido Se abole completamente la pena de muerte Que estaba abolida solo para casos de asesinato Y un año más tarde En 1999 en la Unión Europea Se limita a un máximo de dos meses El periodo de convivencia del euro Con las monedas nacionales Hechos importantes que suceden en un día como hoy Y vamos a colocar en pantalla también Esta portada de Prensa Libre Gracias a la Meroteca de Prensa Libre Que nos lleva hacia 1951 El ejemplar costaba tan solo 5 centavos Cancelarán contratos del SAMF 12 millones a fincas nacionales Y vea usted que entonces en este formato Aparecía ahí en pantalla Todas estas noticias Todos estos titulares Esta portada gracias a la Meroteca de Prensa Libre Que nos lleva a un 9 de noviembre de 1951 Tenemos que continuar con más noticias en BLM Noticias Gracias a Lorraine Y después del repaso de la historia Vamos a la portada actual de Prensa Libre A los que acaban de levantarse El reporte Seguimos repasando sus noticias Adelante Con la información que importa A esta hora de la mañana Firma Alejo Se ejecuta contrato de hemodiálisis La mayor experiencia Tienda clínica en Escuintla Mueren siete en colisión de autobús Y ya nos vamos al interior de Prensa Libre Para encontrarnos más información La que usted quiere conocer muy tempranito Por cierto Acá tenemos estas noticias Proyecto genera polémica Centro Administrativo de Estado Reuniría 15 dependencias Las mega obras se harían terrenos de fegua Pero se tiene su impacto urbano Que analizar Porque hay temor por el mismo Así que ahí tiene usted La noticia esta mañana Vamos ahora con esta información Familias buscan nueva vivienda Por seguridad Precio, ubicación Pero sobre todo seguridad Son las motivaciones De quienes buscan adquirir Una nueva casa Sigue la información Una más para completar el recorrido A esta hora Y usted la tiene en pantalla Un soborno de lata Cargamento de droga Fue quizás Uno de los acontecimientos Más importantes De este fin de semana De comiso Doble de coca Se calcula en 830 libras Otro hallazgo Se dio en San Lucas Zacatepeque Donde se localizaron 104 kilos A lo largo del 2015 Se han incautado 4.5 toneladas Toneladas de cocaína Cada paquete Tiene un valor Estimado De 125 mil Quetzales Y en otra información Bajo el resguardo De la Procuraduría General De la Nación Está el bebé De tres meses Que ustedes recordarán Fue liberado La semana pasada En Villanueva Luego de ser raptado En Ciudad San Cristóbal Esta es decisión De la Procuraduría General De la Nación Hasta que se determine Cuáles fueron Las causas reales De este secuestro Los puntos Que giran sobre la hipótesis Sobre este incidente Son varios No se descarta La de un intento De autosecuestro Por parte de uno De los familiares O progenitores Del menor Que pese a tener Tres meses Aún no está registrado Debidamente En el RENAP Un juez ordenaba Investigar a la madre Por el delito De denuncia falsa E ingresar al menor A una casa hogar A los familiares cercanos También se le realizan Exámenes psicológicos Para determinar Con quién debe estar El niño El menor Le contamos Continúa resguardado En buen estado de salud Vamos a escuchar Las declaraciones Unacano Que es encargada De las alertas De desaparición De menores Alba Kenneth En relación A este zona Al momento que se activa Una alerta El esfuerzo Es en conjunto Es en conjunto Con la policía Nacional civil Con el ministerio público Y con las demás instituciones Que integran La coordinadora nacional Del sistema Alerta Alba Kenneth Por eso es importante Que se presente Una denuncia De desaparición Inmediatamente Ya que Dependiendo De la naturaleza Los casos También se manejan En una forma difusiva O bien En una forma de reserva Para no exponer La integridad física De los niños Niñas y adolescentes Que fueron reportados Como desaparecidos O sustraídos La posqueda de soluciones Al derrumbe Que mantiene cerrada Una de las vías principales De diversos sectores De Ciudad San Cristóbal La Municipalidad de Misco En reuniones con los vecinos Determinó Que es necesaria La construcción De un paso provisional Por este sector Conocido como el campanero Sin embargo Esto ha generado Inconformidad Pues afirman Que esto tardaría Mucho tiempo De nuevo Un geólogo Visita el área dañada Para tratar de encontrar Una solución Vecinos de Ciudad San Cristóbal Y la Municipalidad De Misco Acordaron que La comuna Es la responsable De atender El deslave Que mantiene En riesgo De colapsar Una calle principal En la zona 8 De Misco A la reunión A la cual No asistió El alcalde de Misco Otto Pérez Leal Quien envió A un concejal La MUNI Informó a los vecinos Que un geólogo Hará un estudio De los suelos Esta calle Donde se ve Esta baranda Aquí Eso prácticamente Ya está en el aire Hay cavernas Y así No se sabe De qué profunda Está la caverna Los habitantes Del sector Que se mostraron Poco satisfechos Con la reacción De las autoridades De Misco Piden que la mitigación En la zona En riesgo Sea inmediata Pero esto Podría extenderse Ellos nos plantearon Que no es Como a un corto plazo Pero varios vecinos Que estábamos presentes Pues les pedimos De verdad El favor Que sea Lo antes posible Que esto No pueden ellos Ponerse A licitar A diferentes empresas Que ese trabajo Quien va a cobrar más O quien va a cobrar menos Porque esto es una emergencia Nosotros como vecinos Les pedimos Que fuera Inmediato Lo antes posible Que eso no puede Esperar más tiempo Porque Urge Verdad Ya Esta calle Es una calle principal Que Hay muchos colegios Por este sector Donde ya el mes de enero Habrán buses Con niños Y no van a poder pasar Verdad Porque se cobrarían Vidas Si se abre El paso No contentos Los vecinos Mantendrán la presión Sobre las autoridades Municipales Previo a que se dé El cambio de administración Por ello Organizan una caminata El próximo sábado 14 de enero Que iniciará En el Boulevard San Cristóbal Hacia la Casa de Campaña Del Partido Patriota Vamos a hablar De otras noticias La controversia De nuevo Rodea la ciudad colonial De Antigua Guatemala Esto luego De que vecinos De ese lugar Y dos asociaciones Ciudadanas Solicitaran Al ministro de Cultura Inscribir A la ciudad colonial En la lista de ciudades Patrimoniales En riesgo Ante el que consideran El mayor deterioro Que ha sufrido Este lugar En los últimos años Antigua Guatemala Ha cumplido 38 años De haber sido designada Patrimonio Cultural De la Humanidad Por la Organización De las Naciones Unidas Para la Educación Y la Ciencia Y la Cultura Fue declarada Patrimonio El 26 de octubre De 1979 Muchos sectores Afirman Que existe Mucho desinterés En conservar La belleza De la ciudad colonial A raíz De la falta De atención A problemas Como el manejo De la ciudad La falta De ordenamiento El control Del reglamento De construcción Planes De turismo Cultura Y las fiestas nocturnas